Este es un mensaje para Pedro Sánchez después de que ayer hubiera adquirido de forma pública el compromiso de, si gana las elecciones, llevarme a España. Un compromiso que hace como candidato electoral, pero que también le vincula como presidente del gobierno. Le adelanto, señor Sánchez, que sólo tiene dos maneras de cumplir esas promesas. Y ambas son ilegales. Son contrarias al derecho de la Unión Europea y a la democracia. Una es que usted tome, desde el Consejo de Ministros, las decisiones que en una democracia consolidada sólo puede tomar el poder judicial. Si usted amara y respetara la Constitución que tanto dice defender, eso no lo puede hacer. La otra es practicar lo mismo que un ministro y otros dirigentes de su partido, del Partido Socialista, ya practicaron en el pasado, y que esto seguramente justifica, el secuestro de personas. Señor Sánchez, ¿me quiere usted secuestrar? ¿Quiere seguir la política de su partido y imitar el ministro Barrio Nuevo, condenado a diez años de cárcel por su responsabilidad en el grupo terrorista Gal y por secuestrar en una persona al Estado francés? ¿Necesita usted exhibir mi cabeza como un trofero bárbaro para arañar unos votos que no acaba de tener? Si hace todo eso, lo más probable es que termine como Barrio Nuevo y su banda, aunque ya entiendo que no le debe preocupar mucho, porque cuando un criminal es ministro socialista, da lo mismo si lo condenan a diez años de prisión. Solo se pasa tres meses. Le pregunto directamente de nuevo, ¿cómo piensa cumplir esa promesa electoral, señor Sánchez? Le tengo que agradecer, sin embargo, que haya sido tan franco, y nos haya ayudado a reforzar uno de los argumentos que mis compañeros y yo en el exilio llevamos dos años defendiendo. En España no hay separación de poderes y, como consecuencia de ello, yo no podría, ni mis compañeros, tener un juicio justo. Y menos aún desde el momento que mi cabeza se convierte en un reclamo electoral. Señor Sánchez, usted debería estar seriamente preocupado por la percepción que hay en Europa sobre la independencia judicial y la separación de poderes en España y no contribuir a minar aún más esa imagen. Le daré dos datos que usted debería conocer. El primero, el informe greco del Consejo de Europa, que fue enviado a España por segunda vez en enero del año pasado y donde se habla de la necesidad de mejorar la independencia judicial. Le leo literalmente por si no lo había remarcado. España no ha puesto en marcha o tratado de manera satisfactoria ninguna de las once recomendaciones contenidas en el informe de evaluación. El segundo dato es aún más reciente y es del Eurobarómetro que elabora la Comisión Europea. El pasado mes de julio, hace cuatro días, publicó una edición especial sobre el Estado de Derecho en los 28 países de la Unión Europea. Seguramente le ha pasado por alto, pero haría bien el leérselo. Un primer dato muy interesante hace referencia al índice general sobre la necesidad de mejora de los principios fundamentales del Estado de Derecho. ¿Sabe cuál es la posición de España? Quinta, pero por la cola. Solo la superan Chipre, Portugal, Grecia y Bulgaria. Y concretamente cuando se analiza la necesidad de mejora relativa a la seguridad jurídica, igualdad ante la ley y la separación de poderes, la situación todavía es peor. España es la cuarta por la cola. ¿Quiere saber cuál es la diferencia con las democracias plenas? Mire, sobre un nivel de 10, la necesidad de mejora en España es del 9,22, mientras que en Dinamarca es del 5,91. ¿Sabe ver la diferencia o quiere que le haga un dibujo? ¿Y sabe que España es el segundo país de toda la Unión Europea, después de Chipre, donde hay la mayor proporción de ciudadanos que considera que hay que mejorar absolutamente la situación del país en aspectos como la igualdad ante la ley, la elaboración y la aplicación de leyes basadas exclusivamente en el interés público, la confianza en poder contar con tribunales independientes en caso en que tus derechos no sean respetados? Son algunos ejemplos que deberían encender la luz de alarma. Pero usted prefiere encender la situación en Cataluña porque cree que le da votos. Déjeme, pues, decírselo claramente. Usted es un irresponsable. Y un irresponsable no podrá contar jamás con nuestro apoyo. Porque lo que hace falta es cordura, responsabilidad y diálogo. Y usted es todo lo contrario. Usted quiere continuar en la Moncloa al precio que sea, incluso a riesgo de continuar enviando España al precipicio. Mire, ¿sabe qué ha pasado mientras usted formulaba esa gran prioridad nacional en que ha convertido mi cabeza? ¿Sabe lo que pasaba en España? Pues que el paro subía de 100.000 personas más y obtenía el peor dato del mes de octubre desde 2012. Que España era la peor economía de nuestro entorno del mes de octubre en el índice PMI del sector manufacturero y alcanzaba la cuota más baja de los últimos 78 meses. Que el que era hasta hace poco el cónsul del Estado español en Edimburgo denunciaba que su gobierno ha bloqueado iniciativas empresariales para mejorar los intercambios entre Cataluña y Escocia solo por el hecho que participaban empresas catalanas. Pero para usted, los males de España se solucionan si les entrega mi cabeza. Le avanzo que no se saldrá con la suya. Llevamos dos años luchando y defendiendo nuestros derechos. Y si lo he podido hacer ha sido porque precisamente no estoy en España. Controlaré por tanto luchando mientras tenga libertad para hacerlo. Pero no estoy solo. Somos unos cuantos en el exilio que hacemos lo mismo. Y sobre todo, seremos muchos más el día 10 en las urnas. Usted quiere mi cabeza, pero los catalanes quieren votar. Y votará en el día 10, hoy con más ganas y determinación que nunca. Porque lo quieren frenar a usted y a todos los que, como usted, llevan años actuando de forma irresponsable. El señor Sánchez, el día 10 tendrá la segunda parte de este mensaje. Pero no se la daré yo. Se la darán los catalanes desde las urnas. Y le sugiero que respete el resultado que salga de ellas. A ver si esta vez lo consigue. ¡Gracias! ¡Gracias!